Hola Insights, soy Gabriela. Y yo Rodrigo. Bienvenidos a Paygo. Estamos aquí para contestar las preguntas más buscadas en el Internet sin filtros. Y que conozcan de un lanzamiento que nos tiene muy orgullosos. Rodrigo, vamos con la primera pregunta. Paygo, ¿qué es? Paygo es una billetera virtual. Es como tener tu billetera, pero en tu teléfono. Puedes hacer pagos, puedes recibir dinero, puedes sacar una tarjeta de débito o visa y poder hacer pagos en cualquier tienda o comercio en línea. Paygo en definitiva es una nueva forma de pagar, una nueva forma de usar tu dinero. Paygo, ¿qué pasa si no tengo una cuenta? No pasa nada. No necesitas tener una cuenta previa. Con Paygo todo es fácil. Solo necesitas tu cédula y un celular y vas a crear tu cuenta Paygo. Y con eso vas a empezar a transaccionar, enviar dinero, recibir y utilizar tu tarjeta Visa Paygo. Paygo, ¿es confiable? ¿Funciona? Contamos con el respaldo de Banco Guayaquil, donde está tu dinero guardado y seguro. También tenemos mecanismos de seguridad, de alta tecnología y ciberseguridad. Y contamos también con los estándares de nuestros partners como Visa. Sí, funciona. Porque tenemos más de 150.000 clientes operando y utilizando nuestra aplicación todos los días. Con una respuesta muy rápida y así pueden hacer sus pagos y sus compras a cualquier hora del día. Paygo, ¿cómo hago compras por internet? Nos emociona presentarte la tarjeta Visa Paygo. Es la primera tarjeta virtual del Ecuador. ¿Qué significa esto? Que puedes pedirla desde tu celular, activarla y en el instante ya empezar a utilizarla. Puedes comprar en cualquier comercio electrónico en línea al instante. Esta tarjeta funciona como una tarjeta de débito. Además, puedes activarla de manera inmediata desde tu celular. Solo que con hacer un clic ya puedes tener la tarjeta en tu celular y empezar a utilizarla en todos los comercios electrónicos. Es muy diferente al resto de tarjetas. Primero, no tienes ningún costo ni de emisión ni de mantenimiento. Y la última. Paygo y la casa de Carlota. La casa de Carlota es un aliado muy importante para nosotros. Ellos se atreven a hacer las cosas distintas, al igual que nosotros. Y por eso tenemos unos diseños de tarjeta Visa Paygo realmente distintos que ellos lo han realizado con sus artistas neurodiversos. Nos emociona este proyecto porque derrumbamos todas las barreras de lo tradicional. Y nos atrevimos a ir más allá al tener diseños inclusivos y originales para nuestras tarjetas. Para nosotros es muy importante escuchar a nuestros usuarios y a los que aún no lo son también. Porque así se pueden atrever a usar Paygo. ¡Sin miedo al éxito!